Ah, ¿sabes los árboles? Algunos por poner. Ah, no. Ay, yo que sé en los árboles. Muñecos. Pero se ve todo terrorífico. El cementerio de los muñecos. Sí, aquí, este es el cementerio. Ahí está uno gigante. Pero también. Yo lo aventuré. Yo lo aventuré. Yo lo aventuré. Yo lo aventuré. ¡No me importa cómo me voy a comer! ¡No me importa cómo me voy a comer! ¡Gracias!